A disposición de ellos contribuía a establecer nuevas formas y nuevas conexiones. Y por supuesto el parque es el lugar para que también se puedan desarrollar un gran número de proyectos innovadores. El parque nosotros teníamos convenios con todas las universidades de nuestra provincia, públicas y privadas, y eso permitía el que jóvenes recién licenciados pudieran trabajar en nuestros proyectos percibiendo un salario idéntico al que percibirían en un centro de investigación, trabajando en tres años en función del proyecto, y en esos proyectos se realizaban tesis doctorales, tesis de maestría y proyectos fin de carrera de alumnos de esas cuatro universidades. O sea que los vínculos del parque con la universidad no acaban en el hecho de que se pueda ubicar dentro, sino que se pueden multiplicar todas esas conexiones. Proyectos en robótica artificial con el MIT que teníamos nosotros, proyectos de valorización de biodiversidad, extrayendo, por ejemplo, el licopeno, un carácter de antioxidantes que está en mayor concentración en la sangría para comercializarlo en Europa. Esto era un proyecto de Panamá, donde el valor de la sangría era mucho más por el licopeno extraído y comercializado que puesto en el supermercado, tal como lo conocemos. O desarrollo de vacunas contra enfermedades tropicales, como el tórsalo, que ustedes llaman aquí el TUPE, que es una enfermedad endémica que va desde México hasta Argentina, producido por una mosca. En definitiva, proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida, como era esta transferencia de tecnología satelital europea desarrollada para incendios forestales y aplicarlo en combinación con NASA y con CEPREDNAC para el tema de protección civil en caso de terremotos, huracanes, deslaves en Centroamérica. Y llegando a temas tan un poco no pensados, un poco exteriores, como combinación tecnológica. Desarrollábamos clases magistrales de flauta y de farro entre Londres y San Sebastián utilizando la constelación de satélites de la Agencia Espacial Europea. O incluso celebrábamos conciertos como este, donde fue la primera vez en el mundo, en el año 2001, el que una orquesta sinfónica cuyos cien músicos estaban tocando el concierto estaban divididos en dos grupos ubicados en sendos edificios situados a kilómetros de distancia. Ubicamos, como ve en la fotografía, el público en el auditorio del tanque, donde estaban todos los instrumentos de cuerda y el director, y todos los instrumentos de viento, la percusión, el órgano y las arpas que ven ahí en la pantalla, estaban en la sede de la orquesta, unidos por fibra óptica, por ATE, por 155 megaviscos segundos y demás, lograbamos que no hubiera ningún retraso entre el audio y el vídeo que venía del otro ojo en el sonido real que se generaba en la sala. De tal manera que fue un evento innovador realmente a nivel internacional. Llegamos a este punto, y hablando de partes, y ya para terminar, les quiero decir que nada me puede producir más alegría que estar pronunciando esta charla en este sitio, precisamente en el día, para mí histórico y posiblemente para la Universidad Católica, yo creo que también, en el día histórico en el que se acaba de firmar, hace escasamente dos horas o algo así, el contrato entre la Universidad Católica del Perú y la Municipalidad de Santa María del Mar para crear, como ya, pistoletazo de su salida del proyecto de creación del parque científico, tecnológico y social de esta universidad. Un proyecto que saben ustedes que ha sido bien largo, bien duro, ha costado mucho esfuerzo, ha tenido a muchas personas implicadas en ese proyecto. Y, vamos, como a mí me ha tocado participar un poquito también, me siento absolutamente honrado de haber podido participar gracias a la confianza depositada por Carlos Fosca, por el proyecto y por los demás. Así que, yo creo que este proyecto del parque científico tecnológico y social de la Universidad Católica representará una nueva era en la Universidad y representa una oportunidad realmente extraordinaria para aprovecharlo en toda su dimensión. Ustedes saben que la localización del parque es en Santa María del Mar, lo tienen ahí en terrenos muy próximos al centro del Baleario, ahí tienen parte de los terrenos de dirección al Baleario y ahí tienen hacia arriba, no se ve bien por la luz, pero en fin, la misión, se la pueden imaginar, pues contribuir a hacer que el impacto de esta universidad en el desarrollo socioeconómico de Lima y del país, pues, aumente lo máximo posible a través de la transferencia de conocimiento y la innovación, haciendo más competitiva la economía y mejorando la calidad de vida de la afluencia. Y como objetivos específicos, pues, lo típico, vamos a decir, de los parques, impulsar investigación, transferencia de tecnología y conocimiento, fortalecer y diversificar el tejido empresarial para empezar con Lima Metropolitana y contribuir al país, favorecer todas esas interrelaciones y generaciones inertas de las que hemos hablado, fortalecer el sistema de innovación de Lima Metropolitana y del Perú, sin ninguna duda, por toda esta conexión, no solo a nivel nacional, sino global con el resto del mundo, y, por supuesto, aplicar directamente la innovación al servicio de la población. Una gran oportunidad que hay, no de inventar grandísimas tecnologías, que lo hay, es de transferir de manera sostenible, tecnologías y conocimiento que ya existen, pero lo que se necesita es innovar en cómo esa transferencia es sostenible. Así que, ahí hay, en mi opinión, un grandísimo campo que ocurre. En cuanto a la oferta de valor, se estructurará a partir de, por una parte, la dimensión de espacios, donde habrá posibilidades para que las empresas, laboratorios, facultades y demás se puedan ubicar en el parque. En segundo lugar, a través de la función eventos, el parque se convertirá en un centro de interacción, en un meeting point, que llamarían algunos de interacción a múltiples niveles. En tercer lugar, a través de la disponibilidad de una serie de equipamientos avanzados, de nivel telemático y demás. En cuarto lugar, a través de la provisión de un conjunto amplio de servicios, no solo a quien esté ubicado dentro del parque, sino que interactúe con él. En quinto lugar, actividades de incubación, de empresa que hemos dicho, y en sexto lugar, potenciación de la transferencia de tecnología de la universidad al exterior. En cuanto a este adicción, los ámbitos de actividad que se plantean son los que tienen aquí, a falta de estudios más profundos, sin ninguna duda, que se depurarán, pero básicamente estos pueden ser sectores referenciales de actividad para lo cual se trabajará en ámbitos tecnológicos como los que tienen acá y que no me voy a detener. Pero sí quiero señalarles y decirles o apuntar su atención a que, además de estos sectores tecnológicos, este concepto de la multidisciplinaridad será de las cuestiones más importantes a contemplar en el parque. Porque no solo en el parque se nutrirá, como no solo de pan vive el hombre, tampoco no solo de tecnología pura vive un parque tecnológico, sino que este ámbito de la multidisciplinaridad entre arquitectura, economía, derecho, que todo, a modo de ejemplo, que todo son elementos, ingredientes necesarios para poder articular proyectos innovadores al servicio de la población, todo eso se necesitará y el parque será una oportunidad novedosa para, dentro de las turias actividades de la universidad, poder establecer vínculos de maneras diferentes a las que hasta ahora existen. En cuanto al desarrollo físico, el parque tiene 45 hectáreas y que lo tiene ahí sectorizado. Se prevé una edificación de alrededor de 65.000 metros cuadrados que se articula en un edificio central donde estarán las instalaciones principales. Edificios que construirá el parque y que se alquilarán por módulos a empresas, laboratorios, instituciones que tengan necesidades de superficie variable y que irán ubicados en esos edificios, pero al mismo tiempo el parque también permitirá el desarrollo de edificios por parte de entidades o de empresas que construyan esos edificios sobre parcelas alquiladas al parque o bien sobre parcelas propias. Esto es básicamente el calendario del esquema de edificación y a eso acompañará el programa de infraestructuras tanto del tipo general como de comunicación de salud. Como les digo, yo pienso que esto es una grandísima oportunidad, una nueva era en la historia gloriosa de la Pontificia Universidad Católica de Perú y yo creo que a partir de hoy empezará ese nuevo estado. Ya concluyo con esta última transparencia. ¿Qué podemos sintetizar de esta rápida presentación en relación a estos temas de desafíos? Pues yo les trataría simplemente de decirles, desde mi punto de vista el contexto global y la innovación se presentan a todos como exigencia y como oportunidad. Lo de exigencia es así, como decía antes, guste o no guste. Y como oportunidad porque en base a ese nuevo marco en el que todos obligatoriamente tenemos que actuar, pues no queda más de ver. ¿Eso a qué conduce? Pues a que la universidad necesariamente debe innovar. Ya sé que se sabe, pero me parece muy importante destacarlo. ¿Innovar en qué? En conocimiento. Conocimiento no solamente el que se imparte a los alumnos, sino conocimiento que debe tener la universidad para hacer cosas diferentes a las que hasta ahora ha hecho. Así que la universidad necesita adquirir conocimiento también. En segundo lugar, innovar en recursos para generar nuevas vías de ingreso y nuevas vías de recursos porque se necesitan. En tercer lugar, en mecanismos, tipo los que hemos hablado de centros tecnológicos o incubadoras o unidad de enlace y demás. En cuarto lugar, y muy importante, en procesos. Los procesos tienen que ser más eficientes en la medida de lo posible. Y no creer que por tener centros tecnológicos o tener incubadoras ya con eso está dicho, porque tienes el mecanismo. No. Lo que hace falta es tener el mecanismo y tener el proceso para realmente sacar partido y sacar el máximo provecho de ese mecanismo. Y, en quinto y último lugar, innovar en actitudes. Porque si no se cambia de actitud, difícilmente se podrá innovar. Mis seis sugerencias finales y al hilo de todo esto contemplan siempre como referencia permanente la triple visión de la universidad que hemos hablado. Para, independientemente del grado, ir tratando cada una de esas tres líneas en la medida de lo que se pueda. En segundo lugar, la docencia y resultados de investigación de calidad en un entorno global, como ya hemos dicho. En tercer lugar, adaptación permanente al entorno multidisciplinar, al entorno y a la multidisciplinaridad que nos puede exigir eso y aprovechar las nuevas oportunidades. En quinto lugar, o en cuarto lugar, no sólo contemplar al alumno como posible cliente y permítanme utilizar esta expresión, sino también a la empresa. En quinto lugar, en lograr estructuras eficientes de transferencia de conocimiento y de tecnologías o resultados de investigación en la medida de lo posible. Y, por último, darse cuenta que para que esto funcione se necesita un marco contractual adecuado para promover el desarrollo de actividades o bien de investigación o bien de imprendimiento por parte del profesorado o del personal de la universidad. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.